creed en sus profetas viernes 23 de septiembre 2022 primera de samuel 17 goliad desafía al ejército de israel los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en soco que pertenecía a juda después acamparon entre soco y aceca en efes damim también saúl y los hombres de israel se reunieron y acamparon en el valle de hela y dispusieron la batalla contra los filisteos los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina y el valle estaba entre ellos entonces de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba goliad de gat este tenía de estatura casi tres metros llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 50 kilos sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce el hasta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba siete kilos y su escudero iba delante de él entonces se detuvo y gritó al ejército de israel diciendo para qué salen a disponer la batalla no soy yo el filisteo y ustedes los siervos de saúl escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí si él puede luchar conmigo y me vence nosotros seremos sus esclavos pero si yo puedo más que él y lo venzo ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán y el filisteo añadió yo desafío hoy al ejército de israel denme un hombre para que luche contra mí cuando saúl y todo israel oyeron estas palabras del filisteo se amedrentaron y tuvieron mucho temor david oye el desafío de goleán ahora bien david era hijo de un hombre frateo de belén de judá que se llamaba isaí y que tenía ocho hijos en los días de saúl este hombre era anciano de edad muy avanzada los tres hijos mayores de isaí habían ido tras saúl a la guerra los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran eliab el primogénito abinadab el segundo y sam al tercero david era el menor y mientras los tres mayores habían ido tras saúl david iba y volvía de donde estaba saúl para apacentar las ovejas de su padre en belén aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde presentándose así durante 40 días isaí dijo a su hijo david toma ahora para tus hermanos 20 kilos de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos de prisa al campamento donde están tus hermanos lleva también estos 10 quesos para el jefe de millar averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos saúl y ellos con todos los hombres de israel están en el valle de ela combatiendo contra los filisteos david se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda tomó las cosas y se fue como isaí le había mandado llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra los israelitas y los filisteos estaban dispuestos ejército contra ejército las cosas que david traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército cuando llegó saludó a sus hermanos deseándoles paz entonces mientras hablaba con ellos he aquí aquel paladín que se llamaba goliad el filisteo de gad salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras las cuales oyó david david se ofrece para luchar contra goliad todos los hombres de israel al ver aquel hombre huían de su presencia y tenían mucho miedo los hombres de israel decían han visto a este hombre que ha salido él se adelanta para desafiar a israel y sucederá que al que lo venza el rey lo enriquecerá con grandes riquezas le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en israel david habló a los que estaban junto a él y preguntó qué harán para el hombre que venza este filisteo y quite la afrenta de israel porque quién es ese filisteo incircunciso para que desafía a los escuadrones del dios viviente la gente le respondió las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que lo venza el iap su hermano mayor lo oyó hablar a los hombres entonces el iap se encendió en ira contra david y le preguntó para qué has descendido acá y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón has descendido para ver la batalla david respondió qué he hecho yo ahora no fue sólo una palabra se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo y la gente le respondió igual que antes las palabras que david había dicho fueron oídas y le fueron referidas a saúl quien lo hizo venir y david dijo a saúl no desmaye el corazón de nadie a causa de él tu siervo irá y luchará contra este filisteo saúl dijo a david tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud david respondió a saúl tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño yo salía tras él lo hería y lo rescataba de su boca si se levantaba contra mí yo lo agarraba por la melena lo hería y lo mataba fuera león o fuera oso tu siervo lo mataba ese filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del dios viviente y david añadió el señor quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él me librará de la mano de ese filisteo y saúl dijo a david ve y que el señor sea contigo goliad desprecia y maldice a david saúl vistió a david con su propia armadura le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla luego david se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado entonces david dijo a saúl yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado david se quitó de encima aquellas cosas entonces tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril en el surrón que llevaba y con su onda en su mano se fue hacia el filisteo el filisteo venía acercándose a david precedido de su escudero cuando el filisteo miró y vio a david lo tuvo en poco porque era un joven de té sonrosada y de hermoso semblante y el filisteo preguntó a david acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos el filisteo maldijo a david por sus dioses también el filisteo dijo a david ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo entonces david dijo al filisteo tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo voy contra ti en el nombre del señor de los ejércitos dios de los escuadrones de israel a quien tú has desafiado el señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo y toda la tierra sabrá que hay dios en israel también todos estos congregados sabrán que el señor no libra con espada ni con lanza del señor es la batalla y él te entregará en nuestra mano david mata golead aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de david éste se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo entonces david metió su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la arrojó con la onda hiriendo al filisteo en la frente la piedra quedó clavada en su frente y éste cayó de bruces en tierra así venció david al filisteo con una onda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano entonces david corrió se puso sobre el filisteo y tomando la espada de éste la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella cuando los filisteos vieron muerto a su héroe huyeron entonces los hombres de israel y de judá se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de gat y hasta las puertas de ecrón los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de saraín hasta gat y ecrón cuando los hijos de israel volvieron a perseguir a los filisteos le saquearon su campamento luego david tomó la cabeza del filisteo y la llevó a jerusalén pero puso sus armas en su morada amistad de david y jonatán cuando saúl vio a david que salía para encontrarse con el filisteo preguntó a abner el jefe del ejército abner de quién es hijo ese joven abner respondió vive tu alma o rey que no lo sé el rey dijo pregunta pues de quién es hijo ese joven cuando david volvía de matar al filisteo teniendo la cabeza del filisteo en su mano abner lo tomó y lo llevó a saúl saúl le preguntó joven de quién eres hijo david respondió soy hijo de tu siervo isaí de belén fe y obras capítulo 13 la fe y las obras van de la mano en lugar de la norma divina de justicia los hombres han erigido un patrón de su propia hechura por el cual miden el carácter ven a través de un vidrio oscuramente y presentan ante la gente ideas falsas acerca de la santificación estimulando así el egoísmo el orgullo y la justificación propia la doctrina de la santificación que muchos propugnan está llena de engaño porque es halagadora del corazón humano pero lo más bondadoso que se le puede predicar al pecador es la verdad de los requerimientos obligatorios de la ley de dios la fe y las obras deben venir de la mano porque la fe sola sin obras es muerta